Todo un conjunto de medidas que están funcionando y que nos están dando buenos resultados. O sea, yo decía ayer la ministra, 500 empresas han beneficiado, pero tenemos que ir un paso más allá. Y con esto que me voy a ir ya, porque es el que le dimos la premia, tenemos que ir un paso más allá. El gran objetivo es Internet. El gran objetivo de Europa, de Europa Europea ahora mismo, es ganar la batalla de los contenidos digitales, convencer a nuestros emprendedores de comercio apenas y crear para ellos un marco jurídico suficientemente estable como para que las inversiones tengan seguro. Ganaremos todos y ese ha sido el propósito del gobierno, por ejemplo, al impulsar una medida más establecida en la ley de economía sostenible.